El 29% de las matriculaciones del Renting en 2021 fueron vehículos propulsados por energías alternativas. Así lo revelan los datos aportados por AER, la Asociación Española del Renting, y que demuestran la importancia que tiene el sector en el desarrollo en nuestro país de una movilidad sostenible. Un crecimiento bastante importante en los últimos meses y lo comparamos con los datos de 2020, donde la representación de este tipo de vehículos en el sector no llegaba ni al 21%. El año pasado se matricularon en España casi 22.500 unidades de distintas modalidades de vehículos verdes en Renting. Un 8,6% fueron vehículos electrificados en sus diferentes modalidades. Eléctricos puros, de autonomía extendida, híbridos enchufables gasolina e híbridos enchufables diésel. En este sentido, el peso que aporta el Renting a las matriculaciones totales de electrificados es superior al 32%. Por otro lado, los vehículos propulsados por energías alternativas, ya sean electrificados, híbridos, de gas o hidrógeno, supusieron en 2021 el 29% del total de las matriculaciones de Renting en España.